Perdí la cuenta de las veces que te llamé y no hubo respeta De los mensajes que te envié y aún no contesta Pero todo se te dio vuelta Ahora me dices que quieres verme, que te sientes sola Pero tranquila baby, ya se acabó, se terminó tu hora Y no me llames ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas de menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizados Y no me llames ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas de menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizados Y ya no creo en tus mentiras, no quiero que te devuelvas Ya no quiero imaginarte, ya te borré de mi vida Es normal que tú te arrepientas Y ahora me voy pa' la calle rompiendo instrumentales Me voy con otra porque del alma me sale Pa' hacer dinero yo no necesito a nadie Y ahora te toca escucharme con el body by the rock Y ahora que estoy pegado, a ti te toca verme bien Te tenías haberme dejado, como tú ahora tengo cien Pero ahora estoy cotizado, ¿y qué le vamos a hacer? Hoy voy a recuperar el tiempo que perdí Y no me llame ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas del menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizado Y no me llame ahora porque estoy pedo Hoy tú me echas del menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizado Ahora me llamo que quieres conmigo y que te sientes sola Porque me ha visto puro generando y nadie me controla O de esa hora andamos nos venga a llamar Que lo que sufrí lo tienes que pagar Que la propia vida te va a enseñar Va ser más mujer y saber valorar Que sin dinero, tú vas a matar Y ahora que estoy duro, tú vas a matar Puro que me suena el puto celular Lo siento, bebé Y ahora me llamas, me dice que me extraña en su cama Sabes que conmigo tú eras de pana, lo siento perra, me llegó la mama Ahora mi nombre ya me aburra porque estoy pegado Hoy tú me echas del menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado, porque ahora estamos cotizados Y no me llames ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas del menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado, porque ahora estamos cotizados Se me olvidó que me querías solo cuando querías Hasta ahora que me quieres yo no quiero porquerías Eres una más como una pepa en la sandía Me conociste en cero y ahora soy la jerarquía Y hasta parece a un bull de tanto que me gusta Mientras yo estoy tranquilo bebiendo corona y jucca Y que se pudra con su culpa, yo no quiero ninguna disculpa Ahora vivo tranquilo y si usted quiere verme Pues vaya a mirarme a la junta Una bulla Fueco, fueco, fueco Oye brother, mi nombre es Foren, me dicen el rey del mambo DJ Crazy A veces no puedo creer lo que he logrado Nadie sabe lo que he caminado Partí de cero, partí de cero, no sé cuántas veces a mí me humillaron Y claro que la pasamos mal A veces no tenía plata ni pa' comprar pan Pedí al cielo una oportunidad pa' sacar a mi familia de ese maldito lugar Y hasta que se me dio En una noche conversé con Dios Me dijo que triunfara, que no tuviera miedo Que midiera a mis amigos como a mí se me midió Que siguiera mi camino, que tenía su bendición El progreso trae envidia, la envidia, los maté, yo sigo de pie Quisieron tumbarme, quisieron bajarme, pero por el lado les pasé El progreso trae envidia, la envidia, los maté, yo sigo de pie Quisieron tumbarme, quisieron bajarme, pero por el lado les pasé Y aquí me ven, les molesta que me iba a ver Me mandaron muchas masoras, ya no se me van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui quien te inventé Y aquí me ven, les molesta que me iba a ver Me mandaron muchas masoras, ya no se me van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui quien te inventé Yeah ¿Cómo dice? Ya andamos de pana Ya andamos de pana Ya andamos de pana Ya andamos de Hey, 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 hey Todos saben el nivel que andamos, no lo tiene ninguno Porque cuando salgo a la calle no lo veo ni escucho a ninguno Porque andamos de pana Muchas cosas bacanas Pregúntale a tu hermana Ya andamos de pana Mucho mambo y prenda bacana Vacilamos hasta la mañana Mucho ron, mucha marihuana La calle encendida Ya andamos de pana Mucho mambo y prenda bacana Vacilamos hasta la mañana Mucho ron, mucha marihuana La calle encendida Es solo lo que llevo en el cuello y no se pregunta Es pa' espantar toda la envidia junta No sobra el flow, no tenemos la culpa Porque el problema mi cuarenta apunta Todo el año andamos exclusivos Lo que consumimos es fino Salir de abajo es el objetivo Y lo que quiero lo comproba en efectivo ¡Pum! No le de tanto el corte si no tiene ni un brillo Si nunca en su vida han tocado un gatillo No hablen como choro Si son puros cachorros Salimos que su papi se lo ha comprado todo Mucho mambo y prenda bacana Vacilamos hasta la mañana Mucho ron, mucha marihuana La calle encendida Ya andamos de pana Mucho mambo y prenda bacana En mi marzo el Dolce Gabbana Te matamos sin ni una bala La calle encendida Ya andamos de pana Y de pana nos paseo Coronamos y nos miran feo Si envidia se nota lo veo No invoca a los dioses que te sale Zeus Andar de pana es andar chocolate Es gozar a lo maldili Ser un papito de flow maloso Es vivir como un cancrito El pueblo quiere Mambo y mambo le vamos a dar Sale el remix del año Y nadie nos va a parar El pueblo quiere Mambo y mambo le vamos a dar Cantina y prenda cara Andamos de pana Dice Hablando como Charo ¿Qué? Tu vas al rancho Soy mochila Puro payaso Oye No lias Si no Si no es palomotoro ¿Qué? Toma tete en este Se quiere envío Si no es palomotoro Ellos nunca han estado Lo que tienen es prestado Solo hablan de dinero Y su bolsillo es tan en cero Y se pone mal Cuando nos ven llegar Porque andamos adelantado Andamos desacatado Este es el verdadero ¿Cómo dicen? Y cuatro K. Dale 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 Dale讲 Produce tele 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 co te le 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 co te le emppl co te le papi de le le co te le Dale, dale, cotele, dale, dale, cotele Que este mambo es pa' los flightes Dale, cotele, dale, dale, cotele Dale, dale, cotele Que este mambo es pa' los flightes Dale, cotele, que prendemos un fili Musi de barrio, vivimos chile De vivo mi movie, no la de Blue Willy Hacemos que baile la calle Dale, cotele, vamos a bailar mambo De un lado de la ley ¿Cuál es su temita que están sacando? Yo sigo siendo el peco Dale, cotele, dale, dale, cotele Dale, dale, cotele Que este mambo es pa' los flightes Dale, cotele, dale, dale, cotele Dale, dale, cotele Que este mambo es pa' los flightes Yo ayer te vi Hablando como el chero Tú vas al rancho Y soy cochila, puro payaso Oye, no hablias así No, si no es pa' los motores Toma teterete Se cree vio Y fuma porro ¿Qué? ¡Zumba, fuego, el rey del mambo! ¡Jores! ¡Wow! Gracias, 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 gracias muchachos ¡Bravo, vagán! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Bravo!